¡Espetáculo! El Mañanero Continuando como debe ser con El Mañanero tenemos aquí el honor, el placer de conversar con nuestra honorable cónsula en Miami Yanilda Vázquez ¿Cómo puede ser? Aquí está Honorable, ¿cómo está usted? Yo contentísima, contentísima de poder estar con ustedes y hacía falta que yo viniera a este Mañanero, 12 años y en el aire felicitándolos por el tiempo que tienen ustedes, por lo que hacen por lo bien que les ha ido ¡Empezamos pobres! ¡Empezamos pobres! Empezaron en Malandria y ya están en Buen Andria Empezamos pobres y no nos acudimos y no quedamos en esto Se demoró para visitarnos Entiendo yo Pero la verdad, Isauri y todos los demás que es bueno estar con ustedes es un saludo al boli que no está aquí Él le casi no viene Él le ha dejado a tocar en otro nivel Él le ha dejado a tocar en otro nivel No, no, no Si usted lo ve, no lo saluda No sean tan malos con el boli Distinguida Tenemos información de que ha crecido mucho la comunidad dominicana en Miami Antes cuando se hablaba de Estados Unidos dominicano en Estados Unidos más se pensaba en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York, si acaso New Jersey pero Nueva York y Boston Pero ahora ¿Cuál es la situación del dominicano en Miami? Adelante por favor Mira, buenísima pregunta Nosotros somos la tercera fuerza de dominicanos en el exterior Como tú muy bien dices primero está Nueva York luego está New Jersey y luego estamos nosotros después Boston, Madrid y así va decantándose la cantidad de dominicanos que están en el exterior Pero el dominicano de Miami es un dominicano especial yo siempre lo digo es distinto es un dominicano de clase media alta que va a Miami a buscar el sueño a vivir el país que soñó el país que él quiere tener aquí Y que no le gusta el frío Y que, bueno, por eso mismo te digo su propio país Sí Quiere estar viviendo en un país organizado en otro país pero con la misma calidad de vida que tiene aquí Entonces son profesionales que incluso venden su propiedad aquí y se van allá También hay otro que emigró de Nueva York que es el que le está huyendo al frío El que le diría a la huelga Estamos vaciando Nueva York Entonces se va No, en los años 70 emigró a La Pata Se hizo una comunidad de dominicanos ahí Pero ya esos dominicanos tienen nietos que han ascendido socialmente y que también viven en otro nivel Y han ido a Browell Ya La Pata no era la comunidad de dominicanos que fue Y ya en Browell tiene su casa con su piscina Entonces van a visitar a los viejos a los abuelos a La Pata todavía que queda siendo como la esencia de la dominicanidad Pero nosotros tenemos ahí dominicanos profesionales que ya tienen un nivel social muy alto pero también tenemos otros dominicanos que no residen allá pero que tienen grandes inversiones allá Y esos son los que tienen apartamento en Brick que tienen de todo que sus hijos van de campamento que tienen inversiones allá que tienen negocios allá Lo Manolo Lo Manolo Heidi Cruz tiene dos Manolo Entonces así Carlos Almanza tiene uno Pero mira ahí hay artistas ahí hay peloteros ahí dentro de ese renglón caben muchos médicos empresarios Sí Hay que todo 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 Hay un apartamento de Miami de un productor de televisión Pero también hay una serie de influencias dominicanas de mucha calidad Entonces ya Orlando Estoy hablando de Miami donde me toca mi idea Ahora lo que es la Florida en sentido general todo el que quiere emigrar del frío ahora está yendo a Orlando a Quiximil a Tampa porque son digamos lugares más baratos que Miami que ya tiene un costo Curiosamente Yo tengo un parque de buen brinque porque puse para el parque Exacto Estamos dando calidad a la cosa Entonces bueno este nivel de dominicano es un dominicano muy especial porque es un dominicano que va a aportarle al estado un dominicano que va a invertir un dominicano que tiene un nivel yo no digo que los demás no lo tengan en Nueva York y en todas partes hay gente de mucho nivel pero este es un dominicano que tiene mucha fortaleza incluso nosotros cuando visitamos por ejemplo a la fiscal nos dice mire nosotros tenemos que un dominicano con cero tasa de delincuencia que bueno es que un dominicano que que hace pero eso es un reto para que vaya a dirigir en Miami porque estamos hablando de un dominicano también que exige que sabe y que entiende las carencias que tiene su país y quiere que las cosas sean aquí como son allá y es una experiencia lindísima para los que somos políticos y tenemos el sueño de un país distinto porque estamos viendo prácticas importantes que se están dando allá esto es como ver República Dominicana en 20 años en proyección entonces todas esas cosas que tú asimilas que nos sigas dirigiendo como va claro papá pero miren en Miami hay cosas que nosotros podemos asumir como país muy interesante en todas las áreas porque en Miami si tú lo miras para 20 25 años atrás tiene muchas cosas que aunque sean norteamericanos son prácticas que nosotros vamos a ir superando en permisología en el tema del agua en el tratamiento que se le dan a las aguas residuales en el tema del paisajismo de cómo se maneja el ciudadano la seguridad ciudadana son cosas que nosotros tenemos que asumir cómo se manejan los puertos cómo se manejan los ríos cómo ellos manejan el tema de medioambiental entonces todas esas cosas son importantes para nosotros yo creo que para mí ha sido la mayor experiencia una gente que quiere dirigir el estado en algún momento entonces uno vivir esa experiencia estando ahí viéndolo de primera mano de la presidencia espérate se le coló esa 32-36 para 28 nos fuimos con usted después de Luis nos fuimos con usted se le va a friar el café 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 ese es el título los guían hilda en frío la presidencia espérate que hay un lío ahí prepárate Carolina a Luis le queda un mandato nada más eso es lo que dice la constitución entonces el 28 está Gianilda Gianilda y Carolina ahí nos fuimos ay Yayo ay Yayo y David me fui con Yayo me fui con Yayo no no pero entonces y la lista continúa y Wellington y Roberto y Gloria esto está sanado esto está sanado ay Dios mío Yayo presidente Gianilda avise no al revés al revés al revés no se le haja de vice que se asara de papá de papá mire nosotros estamos haciendo un programa muy interesante vamos ya habla en serio en donde estamos llevando a nuestros ministros y directores a ver esas prácticas para que vayamos haciendo ya fue el ministro de la vivienda fue Wellington a ver cómo se maneja está ahí que está por aquí que también aspira papá también pero Dios mío pero Dios mío pero la convención la vamos a hacer en el hipódromo nada más con los candidatos ya lo saben quiero decir que esto es un partido que tiene mucho liderazgo mucha gente que quiere eso es bueno eso es bueno cuidado con el otro me dijo que tenía una fábrica de presidente y nada más construyeron dos esa fue una fábrica una fábrica de liderazgo que es diferente una fábrica de liderazgo que es muy distinto que es muy distinto y Anilda ¿cuáles son? ¿cuál es tuyo? ¿cuál es tuyo? yo la voy a convencer mi candidato claro yo tengo el mío siempre lo he tenido no te desenfoques el mío es ya él sabe que yo no me desenfoque él hace eso para tratar de desenfocar no lo permita no jamás y Anilda ¿cuáles son cuáles son las opciones o cualquier cosa que necesite un dominicano que se encuentre en Miami que puede tocar las puertas del consulado porque muchas veces el dominicano sabe que ahí está el consulado pero no sabe qué tipo de situación puede encontrar respuesta en el consulado mira excelente esta pregunta y sabrá porque me permite decirle a la gente que un consulado es más que servicios consulares es mucho más que pasaporte es mucho más que visa que un apostillamiento que una residencia o que un poder un consulado es la casa suya en el exterior es la persona que debe conjugar los intereses del dominicano allá por ejemplo nosotros queremos hacer un banco de data que en donde nosotros podamos tener todos los dominicanos los que son médicos a donde están en que hospitales para que usted tenga que usar vaya donde un dominicano así mismo un plomero un electricista que son de mucho nivel allá que lo contratan gente internacional y usted como dominicano tiene que estar contratando a uno de otra nacionalidad cuando necesita un servicio entonces nosotros queremos también que la diáspora se una se unifique que hagamos cuatro eventos que no mira Miami por la misma naturaleza que yo le decía ahorita no tiene una parada como la tiene Nueva York teniendo la tercera fuerza de dominicano no tiene un desfile no tiene un festival como lo tienen otros países entonces todo eso ya lo tenemos festival del merengue de bachata de dembow en donde un festival gastronómico un un fashion week o un fashion show una semana del cine dominicano una semana del cine dominicano ya llevamos películas de teatro también de teatro de buena música es que el el mira yo quiero decirte que nosotros tenemos tanta impronta Miami mira nosotros somos el país de tercer movimiento de pasajeros del aeropuerto de Miami nosotros somos y también porque sirve de puente Miami es enlace la esquina del mundo pero déjame es la capital de Latinoamérica como yo quisiera que nosotros fuéramos la capital del Caribe eso viene pronto como vamos como vamos como vamos en 20 años pero pero entonces miren 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 este dominicano que vive allá por ejemplo en algunos bancos el 75% de su clientela como si en van nosotros somos primer cliente del primer puerto de Miami y tercer cliente del segundo es decir los dominicanos somos principales inversionistas muchísimos los proyectos de allá es decir el dominicano tiene allá una importancia bueno pero vamos a reflejarlo eso también políticamente los dominicanos que se empadronan en la junta de una vez empadronate en el partido republicano en el demócrata independiente para que tenga también un peso como voto que es lo que pasa para que algún día tengamos un presidente norteamericano dominicano también ya porque vamos a tener comisionados concejales representantes senadores como lo tenemos en otras ciudades porque esa misma digamos que apatía política entonces todo eso lo estamos haciendo Isaura trabajando buscando liderazgo para orientarlos mira vamos a hacer esto tú puedes ser candidato aquí orientarlos envía la organización hicimos un reconocimiento a todos los influencers de allá que nadie los había visto pero ven acá usted está trabajando aquí en univisión en televisión está aquí haciendo un trabajo como es posible Rod Mariel muchísima gente que está allá buenísimo haciendo un trabajo y que su gobierno y que su gobierno no los vea no los tome en cuenta no los llame entonces todo eso lo estamos haciendo también que fortalece también la dominicanidad la marca país que es lo que nosotros queremos resaltar allá excelente el mañanero se puede hacer allá una cosa importante hay dominicanos allá de segunda y tercera generación que a veces no hablan ni español estando en Miami porque los dominicanos que viven en Miami tienen zapatillas de aquí como me fui de allá estoy viviendo aquí no necesito calor Isaura no necesito muchas cosas aquí tengo todo pero no entonces nosotros estamos trabajando también en eso yo le digo póngale su merengue hágale su sancocho zorrolla, bichuela háblale español vamos a traer para que sean ciudadanos a veces no usted está trabajando para extranjeros porque los padres trabajan para comprar su apartamento aquí como tú decías y entonces después se lo están dejando a un extranjero pero la ciudadanía tiene muchísimas ventajas a veces las universidades aquí que tienen tanta calidad como cualquiera de Estados Unidos le sale a un dominicano un tercio de lo que le sale a un extranjero pero también puede competir nosotros hicimos una nacionalidad para un joven y compitió este mismo año yo nada más tengo siete meses ya y ya campeón representando el país si usted en siete meses ha hecho tanto parece más señores gracias a ustedes me dicen a mí que el mañanero es una cosa que se ve en estivo dicen adiós una cosa que paite local de Miami local de Miami somos allá local de Miami sí es una cosa que lo Dios nos bendiga que es amigo del boli y por él estoy yo aquí hoy vamos a tomarle la palabra de nuestra visita a Miami no 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 se puede no lo puedo dejar juntar mucho pero mire el boli tiene su postcard allá también mi amor en Miami sí él visita mucho no nos dice nada a nosotros cuando se va gracias come solo pero debe de decir acuérdense que ya le está comiendo compartido ya le está comiendo las prácticas un saludo al boli cariño muchas gracias por esta invitación gracias a ustedes un besote seguimos con el mañanero los espero por allá el programa que les enseñó el negocio el que los puso a cerrar el mañanero lo nuevo y lo mejor cada día a las 7 de la mañana en la vacana en la vacana 105